El destino puede cambiar. Bien, Paolo. Tienes que saber que no voy a aceptar tu renuncia. A ver, seamos honestos. Lo dice porque me entiendes lástima. No. Yo a ti no te tengo lástima, Paolo. Yo siento por ti un gran aprecio, pero no siento lástima. No confundas las cosas. Te voy a hacer una pregunta. ¿No estás conforme con el dinero que te pagamos? ¿El trato es malo? ¿Te tratamos mal? No, no es eso. Entonces, te pido que por favor no confundas lo personal con lo laboral. Bien, aclaró ese punto. ¿Qué quieres decirme? Júreme, por lo que más quiera, que no va a permitir que ese desgraciado salga de la cárcel. Te lo aseguro, Paolo. Es que estoy harto de escuchar en las noticias de esta gente que entra por una puerta y sale por la otra. Yo quiero que esto sea diferente, que en mi caso al menos sirva de algo, que cuando un imbécil como ese se pase de copas, lo tengo que pensar dos veces antes de subirse al volante. No sabes cuánto te entiendo, Paolo. Júremelo, entonces. Júreme por Natalia que usted no va a permitir que este sea un caso más que se olvide mañana. Yo voy a seguir con esta vida de porquería y la vida de ese tipo no puede ser mejor. Por eso quiero que pagué lo que me hizo, que pagué en serio. Te juro, Paolo, que ese hombre no va a salir de la cárcel. Te lo juro. Él es Emanuel. Jugábamos juntos. Es el mejor portero del país y un gran amigo. Él es Franco, el jefe. Licenciado Urzúa, mucho gusto. Igualmente, Emanuel. Gusto conocerte. Bueno, y qué bueno que estés aquí en casa. Paolo va a necesitar apoyo de los amigos. Acaba de vivir un momento muy fuerte. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya descubrí quién me atropelló. ¿Y qué va a pasar con su hija, licenciado? Con Natalia. Mi hija también quería que se haga justicia y ahora que este hombre está detenido, pues vamos a conseguirlo, ¿no? Se llama Rufino Santos. Y el hombre ya está en manos de las autoridades. ¿Y están seguros de que fue él? Lo confesó todo. Un imbécil iba borracho. Pues, esa es una gran noticia, amigo. Gracias por traerme. No tienes por qué. Y por todo, la verdad. No. 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 ¡Ah! ¿Qué te pasa, estás loca? ¿Ese ensañó, Natalia? ¿Te vas a poner a llorar? Pero si ni siquiera te toqué, imagínate lo que sintió Paulo cuando lo hiciste volar por el aire y se estampó contra el pavimento. ¿De qué hablas? Si tú estás dispuesta a todo con tal de ocultar tu crimen, yo también estoy dispuesta a todo con tal de obligarte a confesar. Uy, venga, papacito. ¿Llevabas mucho tiempo esperándome? ¡Rada traidora! Adelante. ¿Los sueños por los que luchaba con toda mi alma hasta que tú me dejaras así, lisiado por vida? Mira, aquí yo estaba vivo. Vivo. Desde que tengo cuatro años, jugaba fútbol. Y ahora mírame. Mírame. Esto es lo que dejaste de mí. Esto me lo hiciste tú, desgraciado. Perdóname. Perdóname, por favor, perdóname. A mí eso no me sirve de nada. Sí. ¿Qué crees? Me pido perdón. ¿Y qué? ¿Por eso tú crees que voy a volver a caminar? ¿O a jugar? No. Paulo, lo siento, lo siento muchísimo. Yo sé, yo sé que no me va a alcanzar la vida para arrepentirme de lo que te hice. Perdóname, te lo suplico, por favor, perdóname. Nunca, ¿y sabes por qué? Porque tú sí puedes caminar y en un tiempo vas a salir de aquí y vas a seguir con tu vida. En cambio, para mí, todo se acabó. Me robaste todo lo que tenía. Ya lo sé y... y sé que no te puedo devolver las piernas, pero... pero te di mi corazón. No tienes perdón. Y nada de lo que hagas va a reparar el daño que me hiciste. No. ¿Estás segura? Sí. Ay. ¿Sí, verdad? Ah, ya está aquí. No te tardes, ¿sí? ¿Voy? ¿Voy? ¿Ya te quiso? Sí. Maldito traidor. Así es como me pagas. Yo fui tu maestro, tu mentor. Te advertí que era útil y tienes con lo que es mío. ¿Por qué me quitaste las ganas de vivir? Las atropellaste a esa tía. Vito, infeliz. El destino puede cambiar Siempre todo a su voluntad En su lista soy uno más Y me duele a ser.